galletas maría keto deliciosas guau mira qué buena pinta y para hacer estas deliciosas galletas maría versión keto vamos a utilizar 150 gramos de harina de almendra o una taza y media 50 gramos de harina de coco o media taza dos cucharaditas de bicarbonato de sodio dos cucharaditas de grenetina sin sabor o gelatina sin sabor una cucharadita de canela en polvo y una pizca de sal integramos todos los ingredientes secos menos el endulzante como habéis visto integramos bien y deshacemos cualquier grumo que pueda hacerse veis estos grumitos los deshacemos y reservamos por un momento en otra charola integramos dos huevos a temperatura ambiente el endulzante yo puse 5 cucharadas de endulzante en polvo podéis poner la cantidad que vosotros deseéis dependiendo del dulzor que le queráis dar movemos un poco integramos mantequilla ablandada a temperatura ambiente la dejáis aproximadamente pues una hora fuera y se ablandará yo he puesto 60 gramos integramos todo muy bien hasta que quede una cremita homogénea recuperamos los ingredientes secos e integramos la mezcla líquida a los ingredientes secos y ahora vamos moviendo muy bien para integrar todo me he puesto unos guantes para ayudarnos con las manos para deshacer y mezclar todos los ingredientes de forma uniforme es mucho más fácil recordar que si os gustan mis recetas darle un like suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita así siempre youtube os va a avisar cada vez que yo camine por aquí y me comentáis qué tal os han parecido estas galletas y os ha sido de utilidad la verdad es que echamos de menos aquellas galletas maría de toda la vida pero claro está no podemos tomar tanto azúcar ni tampoco esas harinas que nos perjudica para las personas que tenemos que cuidarnos un poco para las personas diabéticas que no pueden tomar tanta cantidad de carbohidratos y de azúcar esta opción es genial y nos quita de aquellos antojos que a veces tenemos en los supermercados cuando vemos aquellos pasillos llenos de galletitas que antes las tomábamos y no sabíamos el daño que nos estaban haciendo así que aquí tenéis estas galletitas veréis qué ricas van a salir voy a seguir amasando y volvemos ya la tenemos aquí bien integrados todos los ingredientes y ahora vamos a pasar la masa a un film transparente y la vamos a llevar aproximadamente una hora en el frigorífico para que termine de asentarse todo y para que sea más fácil hacer nuestras galletas ahora volvemos y ahora mirad tengo aquí un poquito de papel para horno y vamos a incorporar la masa para estirarla con un rodillo le ponemos otro papel encima y vamos estirando bueno yo creo que ya está bien estiradita tenéis que ver más o menos este grosor veis así os debe de quedar y ahora vamos formando nuestras galletas me voy a ayudar de este molde para hacer la típica galleta maría estas típicas galletas de supermercado que tanto nos gusta y ahora antes de meterlas al horno vamos a hacerle los hoyitos típicos de las galletas con un tenedor con cuidado de que no se nos rompa ahora vamos a llevarlas al horno aproximadamente ocho o diez minutos a 170 grados vosotros cuando veáis que se doran por encima ya estarían yo en principio las voy a poner ocho minutos luego las dejáis reposar para que se endurezcan y las pasamos a un platillo recordar que el horno tiene que estar precalentado como he dicho antes a 170 grados así que vamos allá ya las hemos sacado del horno han estado exactamente ocho minutos mirad que doraditas se han quedado ahora vamos a dejarlas enfriar un poco más y luego las pasamos a un plato vamos a dejarlas enfriar por completo ahora volvemos y aquí tenemos nuestras galletas galletas estilo maría pero con versión keto claro que sí mirar wow se antojan muchísimo la verdad y puestos encima de unas natillas que por cierto las tengo preparadas voy a ver qué tal quedan wow con un poquito de canela esto está delicioso bueno pues ha llegado el momento más esperado probar las galletas estilo maría versión keto sin azúcar sin carbohidratos apto para la dieta keto y amigable para los diabéticos ha llegado el momento más esperado probar estas ricas galletas se ven deliciosas mirar a poco no se antojan vamos a probar pero quiero recordaros que antes de probarlas os agradecería que si os ha gustado la receta le dieseis un like suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para que youtube os avise cada vez que yo haga estas ricas recetas galletas maría keto recordad vamos a ver qué tal guau galletas maría deliciosas os recomiendo que las hagáis la verdad que con un poquito de chocolate o unas natillas como os he mostrado antes deliciosas muchísimas gracias por verme un beso un abrazo enorme a todos y hasta el próximo vídeo chao